El licenciado Obregario Vázquez Aldir, director general del Grupo Presidencial Ángeles, en esta presentación de Ronaldinho, con un nuevo favor. He tenido posibilidades de equipos de casi toda parte del mundo, y como he explicado antes, por la conversación que ha tenido mi hermano con el presidente, con todo el grupo, me conquistó, y bueno, siempre he tenido ganas de vivir aquí, por eso estoy viniendo para continuar mi historia en México. Aquí siempre he vivido de la misma forma, y en todos los equipos que pasé he salido campeón, entonces espero continuar haciendo lo mismo aquí, viviendo de la misma forma y conquistando titulos. ¡Gracias!